Con esta mañana lluviosa, huele delicioso a tierra mojada. ¿Y qué sucede? Vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 13 que ha impulsado por una masa aéreo polar ocasiona temperaturas congelantes por la mañana. Mesa del Norte y Mesa Central en las zonas altas cae agua, nieve, así que hay que tenerlo presente. Vientos fuertes a lo largo del litoral y Golfo del México, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora que pueden ocasionar olas de 2 a 4 metros de altura. Las lluvias que se presentan aquí en el estado, ¿qué sucede? Tenemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo del occidente del país. En conjunto con la humedad de ambos litorales ocasionan nublados densos y lluvias de ligeras a moderadas. Como vemos aquí en la ciudad de Guadalajara, está madrugada, lloviendo, así continúa hasta el mediodía y el resto del día un cielo nublado para que salgas abrigado. Tenemos una temperatura máxima de 20. Al anochecer desciende a los 15 en el resto del estado estas mismas condiciones, cielos nublados con temperaturas que se quedan entre los 17 y los 19 para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, así como también el pronóstico de lluvia latente a lo largo del día. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con temperaturas de 13 y 14, las máximas de 24 y 25. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura bastante agradable de 21, 22 grados. Un cielo parcialmente nublado y ligeras precipitaciones durante la mañana. Ya por la tarde comienza a bajar este pronóstico de lluvia, subiendo la temperatura a los 26 grados. Los próximos tres días en este bello puerto vemos temperaturas mínimas de 20, 21, las máximas de 30 y 31 grados. Hay más información. Que tengas un excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal!